Bueno, el día de hoy hemos decidido llevar adelante medidas de fuerza en distintas localidades donde no hemos tenido novedad alguna acerca de lo que es el pase a planta permanente, la desprecarización, y bueno, han decidido los compañeros estar al costado de la ruta, así que hoy hemos registrado al costado de la ruta 9, en La Quiaca, en Pumahuasi, los compañeros de Tilcara también hicieron medidas de fuerza, acá en la zona de Los Valles y El Ramal, en la localidad de Ledesma, en lo que es Caimancito, Vinalito, El Talar y Perico, entre otras, no me quiero olvidar de ninguna, pero estuvieron con medidas de fuerza, porque realmente consideramos que es una injusticia que se haya avanzado en algunas localidades y en otras no, nosotros consideramos que tranquilamente ya se podría haber avanzado en todas, como se está haciendo con la desprecarización, de la misma forma con el pase a planta permanente. ¿Qué explicaciones dan en estos municipios de por qué nos está llevando adelante este pase a planta permanente? ¿Qué les dicen a los trabajadores, a ustedes? Bueno, no, la mayoría de los intendentes aducen que el gobierno de la provincia no los está ayudando económicamente o está la cuestión política. En esto nosotros queremos ser claros, nuestro reclamo es un reclamo gremial y se circuncribe a esa cuestión, al pase a planta. Después la cuestión económica y política tendrán que gestionar y resolver los intendentes con el gobernador también. Acá si hay responsables son tanto el gobernador como los intendentes. Entonces nosotros acompañamos con nuestra lucha, con nuestra gestión, pero no nos vamos a salir del ámbito sindical. Por otra parte también están solicitando la vacunación de muchos trabajadores, aproximadamente 5.000 trabajadores esenciales que están en todo el ejido municipal. Sí, son los 5.000 municipales que durante la pandemia estuvieron al frente de los distintos trabajos, llámese limpieza de calle, llámese la recolección de residuos, el control de los alimentos en algunos casos, defensa civil. Bueno, todas las actividades que han desarrollado los compañeros en el peor momento que le tocó vivir a la provincia reunió alrededor de 5.000 municipales que eran llamados esenciales. Entonces consideramos que ahora esos esenciales hay que cuidarlos ante un posible rebrote o segunda ola. Queremos que esa segunda ola los encuentre ya con la vacuna, por eso hemos solicitado que también se les dé prioridad a esos compañeros y se los vacune inmediatamente. Esperamos esta semana obtener alguna respuesta, la nota formal ha sido enviada ya, así que bueno, estamos a la espera de una respuesta. Creemos que el haber trabajado en el peor momento es mérito suficiente para que hoy se los tenga en cuenta y se los vacune. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!